Bueno, es domingo, son las 6 y 10 de la mañana, vamos de ruta. 3 graditos hace las 6 y 20. 3 grados, madre mía. Pues sí, señoras y señores, iniciamos la ruta a las 6 y 20 de la mañana. Ya sabéis eso de aquí en Madruga, Dios la ayuda. Pues venga, vamos a pedalear a 3 graditos sobre cero. Y yo con el maillot y el culot de primavera aquí pasando frío, pero bueno. Ahora voy a entrar en calor porque son 28 kilómetros hasta Cerdedo. Cerdedo está en el monte y es todo subir, subir, alguna bajada, pero la mayor parte del recorrido será subir y subir. Vaya petadita de buena mañana, no se veía un carallo con la luz. Menos mal que por lo menos los 100 números apuntaban ahí al bordillo de la carretera, las 100, se veía la línea continua y podía avanzar. Ya estamos en Cerdedo y ahora empieza la ruta de verdad. Porque desde Cerdedo asciende una carretera bastante solitaria durante 10 kilómetros hasta la cima del monte de Oseixo. Cerdedo asciende una carretera bastante solitaria. Música Música Otra vez no pude subir por aquí porque había vacas para arriba y para abajo, es una pena que estaba abandonado esto, era un refugio para los del parapente, se me queda la cocina o el bar, hay que cuidar que no tenga valentía, habitaciones, ducha, una pena, no está aquí el suelo, otra habitación y otra habitación y ya está, con su baño y su lucha, aquí la ventanita ya está, el de abajo está Cerbero, vamos a hacer un pequeño descanso y luego ya al ascenso final a la cumbre Monteseixo. Últimas rampas. Monteseixo, ya estamos arriba. Ahí estamos. Está todo lleno de molinos esto tío. Bueno, aquí ha terminado el asfalto, los caminos son de Guadalajara. Aquí hay un lugar cristianizado, en lo alto de Monteseixo, Monteseixo. Monteseixo. Mira, han hecho hasta un altar y todo, y un banquito. Ahí está el porta Allen, que es la puerta al más allá. Ritos ancestrales, una puerta al más allá. Hay muchos vestigios aquí del neolíptico, de los celtas, de nuestras culturas ancestrales, en el monte de Oseiso. Este monte era considerado el Olimpo de los dioses en aquella época remota. Vamos a tomarnos un platanito. Allá abajo hay un coche. No sé, estarán paseando o algo por aquí. Aquí es la única persona. Como siempre, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. No sé, están solucionando. Van a comer un catanato. Van a cobrar nuestras... Madre mía, desde las 6 y 20 pedaleando. Fijaos la puerta al más allá, el portal Allen ahí, lo están volviendo la niebla en este momento. Y los aerogeneradores, si lo vieran los ancestros, esto... Madre mía, a menudo ha invasión, a menudo ha insulto al monte Olimpo. Al monte Oseiso, al Olimpo de los dioses. Me dejaba ver si escondía en unas rocas. Y en vez de ir por un camino de grava que lleva fácilmente al portal Allen, voy por los senderos que abren los caballos y las vacas. En el portal Allen, el portal más allá. Si pones una vela y dejas un trozo de pan, puedes hablar con los muertos. Puedes pasar a otra dimensión. Aquí hay muchas cosas que están depositadas. Ya me he traído un mapa con todas las cosas que hay aquí en el monte Oseiso. La montaña mágica del Olimpo de los dioses. Aquí el portal Allen. El marco de Ovento que lo veremos. Tenemos fotos de todos los sitios que hay aquí en el monte Oseiso. De la cultura Celta. El Neolítico. El portal Allen donde estamos ahora. Y bueno, me traje también la brújula. A ver si se han ido ya los pesados estos. Ya se han ido los pesados. Esos tíos. Iban en ese coche blanco. Y nos estaba encontrando en otras partes, tío. Y uno de ellos sin mascarilla. Pues esta es la orientación que tiene la burbuja. Y mirad las escaleras. Las escaleras que hay aquí para caer. Allá abajo vemos un menit gigante de 6 metros. Y ahí dicen que confluyen las fuerzas del universo. Mira como esta apoyada la roca. Bueno. Pasemos. Es cierto mirad aquí. Las cazoletas. Justo enfrente del portal Allen. Otra cazoleta aquí. Y otra ahí. Y otra aquí. La más grande. Y el menit. Ahora unos motoristas bajan para abajo. Me encanta bajar este sitio. Y miramos aquí a través de la puerta. Y vemos el menit de 6 metros. Donde confluyen las fuerzas del universo. Hace la vela a un barco, el menit. Caral. Bueno. Nos aproximamos al... El piso geodésico. El piso geodésico del Monte do Seixo. El piso geodésico del Monte do Seixo. No podía hacer menos, restos de dos cazoletas. Si tuviera su techo, esa ventana... Podría que el refugio esté aquí. Una pena. Esto para dormir aquí... Sería genial, un refugio chulísimo. La gente... Otra cazoleta. Veo ese chulillo como corre ahí detrás. Ya, está ensalzada aquí. Seguro pues en este sitio. Aquí se deben de refugiar los caballos. No hace mucho viento. Como no, aquí hay más cazoletas. Unos más. Está grande, eh. Y hay otra. Y hay otra. Y hay otra. Dos más grandotas aquí. Ya veis. Estoy aquí al sol y no calienta nada, eh. Aquí a mil metros de altura no calienta nada. Bueno, aquí tengo mi trozaco de empanada. De zorza. Acabo de meter los pies en un... Creo que esto estaba encharcado simplemente, pero es que te hundes, tío. Son impermeables los zapatos, pero es que... Claro, me han entrado por arriba el agua. Qué burro, tío. Parecía que simplemente estaba un poquito así encharcado, pero qué va. Cubría hasta el tobillo, tío. Bueno, pues eso es un baño. Voy a cerrar la puerta, pero para no tocar... La voy a cerrar la puerta, la voy a cerrar. Ah, sí. Voy a poner el palito. El merendero este está hecho polvo, pero las fuentes tienen agua, como debe ser. Allá hay otra fuente ahí arriba. Bueno, esta tiene el techo, por lo menos. Bien, vamos. Música Gracias por ver el video.